Oigan, y hablando ya de todas estas situaciones, vamos a... Sabemos que con esto de la pandemia, precisamente, como bien lo decía mi querido Charlie, pues hemos tenido que empezar a trabajar de distintas maneras. Y el Zoom ha sido una herramienta súper importante para todos nosotros. Y no solamente para estar en contacto con nuestra familia, sino también para trabajar. Y ese fue el caso de una reunión en un juzgado que tuvieron en Texas, donde pues estaban llevando a cabo una audiencia, se conectaron todas las partes junto con el juez, estaban todos los jueces ahí, uno de los abogados y demás. Y bueno, ya estaban empezando esta reunión por vía Zoom. Y desafortunadamente, o muy afortunadamente para todos nosotros, uno de los jueces tenía un filtro de gatito. Sí, la verdad es que todos como que contuvieron la postura. Y bueno, se contuvieron para no reírse, ¿no? ¿Y en qué acabó? Pues ya, le pudo quitar el filtro y se hicieron con esta orden. Pero la verdad... La verdad es que este video, ahorita, si ustedes entran... en las redes sociales, le está dando la vuelta al mundo. Está espectacular. Está muy chistoso. Y es como dice, después lo entrevistaron evidentemente, y decía, a ver, me da mucho gusto haber sido parte de esto, porque necesitamos reír en estos tiempos tan complicados. Tiene razón. Nos sentimos tristes, depresivos y solitarios. Oye, tristes, solitarios y aparte, muy frustrados cuando no le sabes a la tecnología. Exactamente. O sea, todos nos identificamos. Exactamente. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces, el presidente López Obrador, hoy llegó a la mañanera muy tempranito, la terminó rápido, y ahí abordó un avión y se fue al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya aterrizó en esta... Ahí estamos viendo justamente las imágenes de cómo este avión de la Fuerza Militar aterrizó en este aeropuerto. Hay que decirlo, aterrizó en lo que sería la parte militar del Aeropuerto Felipe Ángeles, donde está al lado de donde se está construyendo el Aeropuerto Civil. Pero bueno, a partir del día de hoy, aeronaves militares y también comerciales podrán aterrizar y despegar desde este aeropuerto que se encuentra en Zumpango, en el Estado de México. ¿Se le habrá volado el tapabocas en el avión? Pues no ha habido imágenes. No traía. ¿Todos traen menos él? Pues sí, ya viste que dijo que él no se lo va a poner. ¿Ah, ya dijo? Sí, ya dijo que no. Hace un rato que no habló con él. Que como él ya le dio coronavirus, que no se lo va a poner porque no puede contagiar a los demás. Pero la verdad es que sí lo puede hacer, ¿no? Entonces, y se puede volver a contagiar el mismo. Pero por supuesto. Entonces, pero bueno, ahí en este vuelo inaugural, por así decirlo, estuvo presente también la jefa de gobierno, Claudia Shemba, uno de los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, también el todavía gobernador de Endalgo, el señor Fallar, y también por ahí estaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. Entonces, Rosaisela Rodríguez también estaban todos por ahí en esta inauguración. Está muy bonito el aeropuerto, se supone que entraría en funcionamiento el próximo año, para el 21 de marzo del 2022. Pero ¿saben qué también es lo preocupante? Pues que todavía no hay vías para llegar al aeropuerto. Yo lo que no he entendido es el aeropuerto. Si normalmente aquí, ponle que viviendo en el sur, tienes que salir, si es vuelo internacional, tres horas antes, tienes que estar ahí, ¿no? Sí, 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 es una... Si sales cuatro horas antes de tu casa con el tráfico, ¿aquí nos vamos a ir a dormir o qué? Pues casi, casi. Dicen que ya van a empezar a trabajar en estas obras y también en trenes y demás. ¿Cómo que no hay vías para llegar? Hay unas vías, pero no son suficientes, ¿sabes? Hay unas vías que ya comunican el Estado de México con Hidalgo. O sea, si te vas por ese camino, vas a hacer horas porque se va a tapar. Pues sí, pero tienen que, exactamente, las tienen que modernizar y hacer más vías para que la gente pueda llegar a este aeropuerto. Pero bueno, oigan, ¿se acuerdan también? A principios de semana les comentábamos esa situación que se vivió en un restaurante allá en San Juan, Jalisco. Pues ya hay información de la persona que resultó muerta en este enfrentamiento. Qué imágenes, ¿sí? Sí, qué imágenes muy fuertes, ¿eh? Pues respecto a este ataque que ocurrió precisamente en este restaurante de los Eutates, allá en Jalisco, el presunto sicario que murió fue identificado como Ángel de la Torre y es originario de Puerto Vallarta. Fue este hombre al que retiraron del lugar, herido, y luego lo abandonaron fuera de un hospital. ¿Es el que está poniendo bien la bestia? Exactamente. No se sabe nada de la persona a la que habrían privado de su libertad. Pero bueno, ahí está la actualización de todo esto que ocurrió en Zapopan. ¡Gracias, Iván! ¡A ustedes muchas gracias! ¡Gracias, Iván! ¿Continuamos? ¡Sí! ¡Mejor!